Hola Feli Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Y tuviste novedades de...? Ah, sí, me vino Me vino, sí Me interesa que me relajaste un poco con... Sí, ¿tomallitas tenés uno de estos alimentos? Sí, tengo porque a mí también justo... Dicen que se contagia eso, a lo mejor es verdad Puede ser, no sé, toma Gracias Que te sirva Chau, Feli Chau, hasta luego Hola Hola, hola Feli Buen día Buen día ¿Qué? Viste que Sol está muy calladita, se ve que está tramando algo Obvio, bolita ¿Qué hacemos? Vos relajate que yo me ocupo de sacarle toda la información, ¿ok? Sí Bueno, confío en vos Obvio Che, ¿no sabés si me dejés el cepillo de...? Acá, está... Pili, ¿esta toallita es tuya? No Entonces Feli no sé